Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Maravillosa, muy buena, los artistas buenísimos. Vení con mi mamá, mi hermana, y estaba mi sobrina, y lo hemos disfrutado mucho. Estuvo muy lindo, guardi y la mami. El show estaba bonito. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. Espectacular. Nos reímos entre todas, bailamos, cantamos, y tuvimos sentimentales también. Muchas gracias. Estuvo súper lindo, me gustó, espectacular. Fue una buena iniciativa para las mamás, y súper lindo. Seré la gata, bajo la lluvia, y maullaré por ti. Fue una buena iniciativa para las mamás.